A preciados compatriotas, hoy es octubre 8 y me da mucho gusto estar aquí con muchísimos compañeros que formamos parte de esta junta previa a la gran marcha que vamos a tener para promover con fuerza la revocación de mandato. Aquí está presente Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Estados Unidos, Durango, Morelos, Veracruz, Indudablemente la Ciudad de México, Naucalpan y bueno compañeros decirles que todos estamos muy contentos de que mañana vamos a volver a formar ese tsunami ciudadano que levante la voz alrededor de que los mexicanos así como tenemos derecho de elegir es tan importante como es el derecho a despedir. Y esa es la revocación. Imagínate que tú en tu organización puedes contratar pero no pudieras despedir. Así de simple es. Todo lo demás es parafernalia y creo que sí estamos yendo en un camino en el que se puede crear un círculo virtuoso en México para verdaderamente compararnos con países de avanzada. Nos esperamos. Nos esperamos. Diez de la mañana en el ángel de la independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Fueramos! ¡Fueramos!